¿La hermana? La misma letra que el viejo tiene. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué haces? Lo estoy buscando a Marcelo. ¿Qué Marcelo? Ya conozco el chiste, ¿eh? No, no me parece para nada gracioso. ¿Qué chiste? No, no. No, bueno, nada, ninguno. ¿Te estás por bañar? ¿Qué pasó? No, me acabo de levantar. Estaba por comer algo, ¿no? Ok. Bueno, me voy. No, no, no. Ey, pasá, pasá. Mirá, todo bien. Sentíte como en tu casa. Yo no tengo ningún drama. Como en mi casa, te pediría, por favor, que no, pero... ¿Por qué? Estás tomando mal. Pésimo. Bueno, no importa. Ya está, relajate, cambia el chip. Vení, pasa. Eh... ¿Te podés poner algo? Porque es como... Sí, 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 sí. Esperá. Sí, por favor. Va, va. Dale. Pasá. Ahora sí. Permiso. Eh... ¿Sabés qué? Yo lo buscaba a Marcelo, en realidad. Pero se ve que se me hizo un poco tarde, ¿no? Debe estar en la redacción. Y bueno, lo vamos a buscar. ¿Qué te parece? Como algo y salimos. Eh... bueno. ¿Qué? ¿Tenés auto? No.